¡Taki, taqui! ¡Taki, taqui! ¡Rumba! Estamos en Estudios Pira, vamos a escuchar lo nuevo de Omega, mi razón de ser. Vení. Bien, ahí teníamos un poquitito de uno de tus temas. Hugo, bienvenido acá a Reconectados. Hugo de Omega, vas a estar presentándote aquí en la ciudad de Río Grande. Contanos un poco, bueno, ¿es la primera vez que venís? Sí, primera vez. Bueno, buenas tardes, Cari, para vos, para toda la gente que está viendo. Bien, contento, muy feliz. Llegamos en la madrugada, tipo 3 de la mañana. Y anduvimos recorriendo un poco, hermoso Río Grande. La verdad que nos pusimos muy contentos cuando salió la oportunidad de venir a mostrar nuestra música aquí. Muy contento, muy contento de estar acá en el sur argentino. Llegamos hasta Neuquén y Río Negro nada más. Ah, bien. Es la primera vez que venimos ya acá a Tierra del Fuego. Y bueno, con muchas expectativas, con mucha ansiedad, muchísimas ganas de que llegue mañana. Llegue mañana la noche de Queens, donde vamos a reunirnos ahí para pasar una gran noche. Para calentar un poco la noche, fueguina, ¿no? Porque viste que está haciendo frío. Aunque me están diciendo que son días lindos todavía. ¿Sí? Para nosotros es un frío tremendo. Para ustedes, digamos, un día normal. Para nosotros igual, o por lo menos para mí es frío, sí, hace frío. Pero muy lindo. Pero el cuartito nos va a levantar un poquito la temperatura, ¿no? Esta música te pone a 45 grados en nada, en 15 minutos, en 15 minutos. Así que bueno, mañana tenemos una noche preparada con la gente de Queens y con toda la gente de Al Descontrol. Bien. Pero una tremenda noche, tremenda. Yo se la recomiendo, porque después se las van a contar y se van a arrepentir. Y iba a decir, uh, no fuimos a mover un poco las patas. Va a ser una noche espectacular, donde las chicas son invitadas free, gratis, hasta las 2.30. Bien. La entrada vale 200 pesos, una entrada popular, para disfrutar de una noche espectacular. Bueno, vamos a tener que ir a bailar, entonces. No va a quedar hoy. Vamos a tener el equipo de reconectados, vamos a tener que ir a mover un poco. Ahí tiene. Bueno, contanos un poco vos tu historia, bueno, cómo comenzó todo esto, cómo te inclinaste a lo que es el cuartito. Bueno, el grupo tiene 9 años, 9 años ya de vida. Nació en San Juan, nació con todos los músicos sanjuaninos. Hace 3 años y medio que estamos viviendo en la provincia de Córdoba. Nos fuimos a vivir allá, a probar suerte y a buscar cosas que a lo mejor son más grandes. Fuimos a la cuna del cuarteto, donde están todos los grandes que tiene esta música. Bueno, y ahí está Omega, ya instalado en la provincia, sonando desde Córdoba para todo el país. Un grupo que nació en San Juan y hoy San Juan sigue siendo el pilar fundamental para nosotros haber tomado decisiones fuertes, como irnos a vivir a otra provincia, empezar a recorrer el país. Así que, bueno, muy contento porque este grupo cada vez se hace más federal. Y, bueno, como todo, nació tan chiquito y ver lo que hoy va creciendo nos pone muy felices. ¿Cuántos son en total en el grupo? Y en el grupo trabajamos 20 personas, en realidad. Somos 14 arriba del escenario, más asistentes, sonidistas, chofer, iluminador. Somos 20 personas que salimos a trabajar todos los fines de semana. Y, bueno, un grupo que prácticamente somos una gran familia, que convivimos de jueves a domingo siempre, todas las semanas. Convivimos más entre nosotros que a lo mejor en casa. Entonces ya se hace como una gran familia. Bien, ¿y cuántos discos tienen? Seis discos. ¿Seis discos? Y hace poquito salieron los adelantos, ya que se viene el séptimo. Ese que estamos escuchando es Mi Razón de Ser, que es del sexto disco. Ah, bien. Bueno, hablando de eso, antes de seguir con la entrevista, vamos a decirle a la gente que nos dieron, ustedes nos regalaron un par de CD. Tenemos tres para sortear de ustedes, ¿sí? Y que pueden empezar a participar ya en nuestra fanpage diciendo, yo quiero Omega, y ya tenés el CD. Y también tenemos tres entraditas para mañana jueves, ¿sí? Sí, a full. Así que a full, no te podés perder nada de este combo. Está buenísimo. A full, a full. Aparte, yo se los recomiendo porque ya se palpita una noche espectacular. Ya se palpita una noche. Nos contaba Gaby acá del programa El Cordobés, al descontrol, que la radio está full, la gente pidiendo las canciones. Así que, bueno, creemos, creemos, no, estamos confiados que va a ser una noche espectacular. Así que, bueno, que no te la cuente nadie, andá a vivir a Mañana Queen. Bien, ¿este sería el último disco, o no? Ese sería el último, es el sexto, que fue disco de oro. Ese disco en noviembre del año pasado. Bueno, contarte que tenemos cuatro discos de oro. A partir del segundo disco, todos fueron discos de oro. Bien, chico. Así que, bueno, muy feliz, como te decía, muy feliz de poder llegar aquí por primera vez y poder mostrar nuestro show, nuestra música. Así que, bueno, totalmente feliz. Bien, y feliz me imagino de estar acá también. Sí, olvidate. Ya que nos habían estado en un lugar nuevo, ¿no? Queremos agradecerles también, lógicamente, por el espacio acá, que es muy importante estar en la tele. Sabemos lo que es este programa para el sur argentino. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, yo siempre mangueo, ¿viste? ¿Necesitan ustedes una corista, una bailarina? Estamos pensando, sí, sí. Vamos a recorrer un poco el mundo también. Alejandro, que es el que está a cargo, dice que sí, hace falta dos chicas. Así que, bueno. Ay, bueno, acá estamos las dos, no sé. Podemos hacer un disco en... Hola, hola. Claro. Claro. O podemos cantar, podemos hacer coro. Yo canto muy bien también. Siempre me vendo, no, es mentira, es chiste. Pero, bueno, para salir un poco de... Sí, no, no, no. Para descontraer... Ahí está, mirá. Canto re bien. No, está bien, está bien. Es que se utiliza el tiempo libre. Está bien, fácil que... Esta acapella, no es fácil cantar acapella. Acapella. No es fácil cantar acapella. Bueno, no es para divertirnos un rato igual, de eso se trata, ¿no? Está muy bueno, aparte, acá hay mucha buena onda, acá en el programa, con los chicos. Está bueno que no sea tan estructurado. Claro, no, de eso se trata. Y yo creo que la gente también lo percibe del otro lado. Bueno, muchas gracias. Nuestro show es así también. También. Es muy en vivo, es muy... Con mucha joda, con muchas fiestas. Con carisma, ¿no? Con carisma, interactuar mucho con el público. Así que yo creo que también tiene mucha similitud con este programa. Bien. ¿Y han tocado así con algún famoso que ustedes digan? Sí, sí. Nunca pensé que me iba a pasar esto. Sí, sí, bueno, con el más grande que tenemos en esta música, la Mona Jiménez, que tuve la posibilidad de cantar en dos ocasiones con él. Y bueno, después, cuando arrancó este grupo, fuimos soporte, no sé si acá se dice soporte también, cuando sos hotelonero o hacés la previa. Bueno, soporte de todos los artistas, de la barra, de Trula, de la Mona Jiménez, Banda 21, de todos, Giancarlo. Y bueno, fueron también quienes nos dieron una mano para poder ir creciendo. Para seguir creciendo, ¿no? Qué bueno, Hugo. Bueno, nosotros estamos a dejar un ratito, si nos vamos a ir a los mensajes del Facebook, para que vos te prepares, porque obviamente en este bloque ya nos vamos a meter en lo que es el cuartito y ya nos vamos a cantar. Bueno, vamos. Dale. Entonces vamos a empezar a correr todo de a poco. Bien, dale. Vamos con Guada. Cari, antes de que se muevan de ahí, que Hugo nos cuente, ¿a quién no le convidaría huevo de Pascua? ¿A quién no? Sí. ¿A quién no? Y a ver, pensando en los chicos del grupo. ¿Se comen todos los chicos del grupo? ¿Acá alguien está filmando? Al Cholet, al trompetista. ¿Por qué? Que pone todo escondida. Sabemos de la combi. Declaraciones, último momento. Vamos todos durmiendo y se escuchan las bolsas. Ahí está, por Mezquino. Por Mezquino. ¿Dónde quedó el resto del grupo, Hugo? Y bueno, algunos están en San Juan y otros están en Córdoba. Desparramados. Están desparramados un poco por ahí. Bueno, saludo entonces a ellos que te están mirando. Saludos, sí, saludos. Están todos enganchados ahí. Bueno, nosotros seguimos, Cari, ahora con dos mensajes en el Face. Vamos a contarles, por ejemplo, Valeria dice, no le convidaría a nadie porque amo el chocolate. Griselda, no lo compartiría con los que están a dieta. ¿Qué más tenemos? Judith, Ávalo, a mi ex no le compartiría. Y no, obvio, no. Nada, le compartiríamos más al ex. O no sé, ¿a alguien sí? Díganme. Ay, sí, yo comparto. ¿Con tu ex? Mirá, no me hagas hablar, Carina. Pará. Esto genera discorria, ¿no, Carina? Por favor. Mejor no digas nada. Nunca. No aclares. Parés ahí, Len dice, lo compartiría con mis sobrinos que les encanta. Silvina Godoy dice, ¿tenía que compartirlo? No soy mezquina. Pero, bueno, con el chocolate no se convida, no le convido a nadie. Por eso, en Pascos, cada uno con el suyo. Y Juan Carlos Alvarado a mis hijos porque se lo comerían todo. Bueno, muy bien, ahí estábamos. Entonces, llegó el momento esperado de esta tarde. Ya le decíamos desde el inicio. Hoy vamos a bailar. Es miércoles, hacemos la previa de este fin de largo. Y lo tenemos aquí ya en vivo a Hugo Flores del Grupo Omega. Lo escuchamos. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada Fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiere estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esa tierra que me hace soñar Cada vez que me besa me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Y vamos con las palmas mi razón de ser Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esa tierra que me hace soñar Cada vez que me besa me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Te ponemos calor, vamos, reconectados esta tarde Canal 13 en vivo, saludos a la gente que está conectada A todos los semegueros presente del país Vamos, mañana explota Queens con Omega Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser ¡Aplausos!